Hola, hola hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí en su canal Moda y Tendencia. Si eres nueva o nuevo, te doy la más cordial bienvenida y te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Hoy compartiré contigo diferentes estilos para combinar tus pantalones o jeans color gris para mujeres de 40, 50 y 60 años. El tono gris se considera como un tono neutro, hasta suelen asociarlo con monotonía, pero no siempre su significado es tan lineal. Es un color que también representa elegancia, equilibrio y un estilo sofisticado. Se pueden diferenciar tonalidades como gris claro o gris oscuro. No es un color brillante, pero se puede combinar y ayudar a suavizar tonos, reflejando sutileza y delicadeza. Puedes combinarlo con otros tonos como el amarillo, el blanco, azul, morado, rojo, negro, entre otros. Dale un giro a tu estilo con estos colores. A continuación te dejaré con estos estilos para tenerlos presente y sentirte inspirada. Espero que este video sea a tu agrado, que me puedas apoyar con un like y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!